El ministro turco de justicia Bekir Bosdak informó que este lunes se han detenido por el momento a unas 6.000 personas tras el fallido golpe de estado, de las cuales 2.839 son militares, entre ellos decenas de generales, mientras que más de 2.700 jueces han sido destituidos. Entre tanto, y a petición de Ankara, las autoridades de Arabia Saudí detuvieron este domingo al agregado militar turco en Kuwait, Mikael Izanoglu, en el aeropuerto de Daman. Informaron varios medios locales. Al parecer, el funcionario provenía de Kuwait y se dirigía hacia Alemania. Según el diario Kuwaiti Al-Ray Al-An, el nombre del agregado militar turco aparece en una lista de los altos cargos que los golpistas tenían pensado designar en caso de que el golpe de estado tuviera éxito. Gracias por ver el video.